hola qué tal mi gente en este corto vídeo quiero enseñarle los pasos a seguir para elaborar el cuerpo de una pieza o una figura en barro bueno lo primero que vamos a hacer es una pequeña bolita estiramos ya después que hayamos estirado modelamos un poco con la tablita y procedemos a hacer una rayita en toda la mitad para simular lo que vendría siendo las nalgas luego de eso hacemos un pequeño rollo y lo pegamos en la parte superior le hacemos bastante presión y lo unimos con la bolita estiramos y después de haber estirado hacemos una pequeña coquita y la pegamos en la parte de arriba de igual forma unimos y vamos pegando con los dedos ahora le hacemos un pequeño orificio en la parte superior le introducimos el dedo y alargamos un poquito hacemos un rollo no lo pegamos en la parte superior y estiramos un poco por último hacemos otro rollo lo pegamos en el cuello esto vendría a ser el soporte para colocar la cabeza ahora hacemos un pequeño cuenco y lo pegamos esto ya vendría siendo la cabeza de la pieza modelamos un poco con la tablita y bueno ya aquí nos quedaría listo el cuerpo con el que vamos a trabajar los próximos vídeos suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos